bendiciones a todos yo soy silvia esto es ss conexión y hoy estamos haciendo un vídeo pero en plan urgentísimo y es que hemos visto el mercado o mi que es el mercado que marca un poco el precio del megavatio pues lo hemos visto a precios de 700 chicos o sea yo de verdad que estoy muy asustada por estas estos inconvenientes y es que mirad a lo que me refiero esto es lo que ha venido pasando esta semana y es que el precio estaba en 260 y ahora lo vemos una semana casi un 200% de subida chicos vemos que un 100% claramente ha subido y un 150 incluso de respecto a la semana pasada que ya eran precios muy altos pero si lo que hacemos y lo que venimos haciendo es poniendo el gráfico a un año vale como está el precio respecto al año pasado en el mercado de la luz vemos como el año pasado estaba a 53 o sea si se queda en 500 vale que ahora mismo está pues en 574 esto viene a decir un 1000% de subida en un año y también lo que viene a decir un poco es que la gente que está en el mercado regulado está expuesta a esta subida porque qué dice el mercado regulado el mercado regulado nos dice que ellos no te aplican ninguna tasa no te preocupes es el mercado más barato bueno al final lo que hacen es cargarte a ti con la mochila de lo que pasa en el mercado y así que vas indexado y cómo se hace esa que pagas cada día este precio no evidentemente porque la factura sería una locura entonces lo que hacen es cada mes a cierre de mes y a cierre del mes pasado cogen todos los precios de todos los días y cogen el precio medio de mercado de ese mes y a ti te lo vienen aplicando entonces el mes pasado quiero recordar que fue algo así como una media de 200 a veces estábamos por debajo a veces estábamos por encima pero en general pienso que quedó la media no lo sé porque en mercado regulado yo no trabajo ya que es algo estatal es algo público y no venimos recomendando porque por esta tesitura y es que tú estás expuesto no sólo a cuanto más consumas luz más pagas sino que además estás expuesto al mercado y es que tú puedes estar consumiendo lo mismo pero como la luz está subiendo y tú vas indexado y estás pagando el precio de mercado pues tu factura va a variar y mucho hay meses que vas a pagar poco pero hay meses como estos que esto es algo inaudito en los que estás expuesto a cambios ya facturas muy importantes así que muchísimo ojo chicos los que estéis en mercado regulado porque estos lo van a aplicar directamente y así funciona la normativa sí que hay una parte del mercado que contempla una ayuda para la gente que no puede pagar pero eso es una ayuda de acuerdo dentro del mercado regulado se puede pedir y sí que hay gente que hay una parte que está subvencionada que quiere decir que hay una parte de gente que pagamos en el mercado libre que hay un fondo que va dirigido cada uno de nosotros para que esa gente que no tiene pues la disponibilidad que todo el mundo tiene o tan agradable pues pueda pagar la luz ok pero vamos que el problema viene siendo que el problema viene siendo cuando vemos que el mercado se pone a estos precios chicos esto indiscutiblemente es por la guerra entre Rusia Ucrania y las determinaciones que están tomando desde desde la OTAN desde Estados Unidos hasta la UE y es cerrar todo el mercado es no depender y no seguir dependiendo de el gas ruso y eso viene a complicar la infraestructura un poco viene a complicarnos a todos los europeos un poco el sistema que teníamos enmarcado y subvencionado y financiado además con el Norte Stream 2 que todo eso se ha ido al garete y no solo compañías rusas se van a ver afectadas sino como estáis viendo compañías europeas y es que estos precios hay muchas compañías que no lo van a poder asumir ¿qué quiere decir? pues ya estamos viendo compañías que nos han comunicado esta mañana que probablemente tengan que suspender todos los contratos porque no van a poder asumir una tarifa fija a por ejemplo 0.17 que es cuando veíamos que el mercado estaba a 160 pues piensas mira se llevan unos centimillos por cada kilovatio hora y ya como se consumen muchos pero es que cuando el mercado está a 167 se puede dejar la luz a 0.17 sí pero si te fijan 12 meses y resulta que antes de los 12 meses esto se multiplica por 3 o por 4 la compañía llega un momento que no dispone de bolsas de más reservas de más y tiene que comprar al mercado de verdad y si el mercado de verdad se encuentra en esta tesitura no van a poder están pagando el triple de luz para que tú la pagues a un tercio no pueden hacerlo entonces nosotros sí que es verdad que tenemos tres compañías de las más tochas que esas de 15 de las 17 que tenemos tres tres de las más grandes ya sabéis cuáles son pues la parte privada no la regulada sino tiene el mercado regulado pero yo hablo de la parte privada de la parte libre del mercado libre y es así que estamos viendo pues esto 0 21 0 20 algo 0 18 incluso todo el día al mismo precio eso sí que lo estamos viendo y de momento me lo están aguantando y yo confío que esas compañías no me lo tumben ahora bien hay compañías que no voy a decir el nombre que si están comunicando que son más pequeñas obviamente y que si están comunicando pues probable cesión de muchos contratos y o cesión de la empresa entonces esto no es bueno imaginaros que en españa dependemos un 5% del gas ruso pero el mercado se mueve todo entonces todo el mercado se está moviendo en esta tesitura y así que la luz y las bolsas y el gas y todo va un poco referido a esto así que un poco es lo que nos cuesta conseguir la luz vale el megavatio cuánto cuesta conseguir calabra o el megavatio ahora mismo estos son un poco los costes que le resulta a la infraestructura soportarnos y poder abarcarnos esta esta materia prima entonces esto me preocupa obviamente se ve por lo menos se empiezan a ver ya daños con laterales directos a lo imaginaos que esto es españita que estamos al final del todo imaginaros lo que viene siendo lo venía polonia las zonas alemania las zonas más colindantes y que sí que dependen muchísimo más de esto entonces no auguramos nada bueno chicos ya sabéis que no he parado de recibir facturas esta semana de gente que está pagando el triple que no sé que estáis pagando el triple cuando se han renovado ahora en septiembre imagínate la gente que está renovando ahora imaginaos la gente que está indexada que tú te estás quejando que te la están cobrando a 170 a 200 y te quejas claro es el triple que el año pasado o cuatro veces más eso es verdad pero imagínate la gente ahora que está indexada imagínate imagínate que este mes te toca renovar es que estamos alucinando chicos vale entonces pedirle a vuestra compañía si os va a renovar y os va a poner una tarifa nueva que os muestre un simulacro que eso que quiere decir respecto al año anterior vale es decir al consumo que yo hice este año que lo tienes porque no lo has cobrado me pueden explicar qué significa este precio nuevo que me quieres aplicar respecto al consumo que tuve el año pasado y que os lo diga que así tú sabrás más o menos cuánto te va a subir la factura y entonces en concepto de eso firmas o no firmas vale porque a veces pues los contratos ya sabéis ponen ahí el precio el kilovatio y si tú no eres un experto matemático y sabes perfectamente cómo funciona esto es que es imposible que lo sepas trasladar a la factura vale es pedirles un presupuesto con unos escenarios comparativos que tienen el consumo del año pasado y ya lo sabéis si no tenéis aquí niotecalia que somos gratuitos que trabajamos con las mejores marcas que miramos nosotros de rellenarnos bien los contratos de que firméis de que la compañía siempre esté en un apartado y nosotros estamos junto al cliente en otro velando y mirando por sus intereses e intentando que todo funcione de manera transparente y bien porque ya hay mercado ya hay ya ellos tienen su spread en el consumo y ya se basan unas tasas y unos límites para que todo el mundo pueda tener pero claro en esta tesitura es muy complicado chicos y que es verdad que aquí ya no es mala leche de las compañías es que muchas van a quebrar es que a nadie le interesa que esto esté así os lo prometo vale más que al proveedor claro el tío que saca esta materia prima y es capaz de generarla vale o lo que se necesita para generar esta materia prima porque al final la electricidad no sale de debajo de las piedras hay que hacer hay que transformarla con que pues con gas con con turbinas de estas de térmicas con muchas cosas si vale decir que todo esto está empezando vale esto va a ser una guerra larga nos han avisado desde europa ya nos han avisado desde eeuu y nos ha avisado rusia que esto va a ser largo y tedioso igual que las restricciones rusas para ellos van a conseguir vamos pensamos que van a estar en corralito en en quiebra absoluta el país ruso como tal a nivel financiero y se lo han cargado se lo han cargado que las consecuencias son devastadoras a diez años vista o sea esto hablo de a muy largo plazo esto va a venir pues mucha pobreza y como venezuela vale imaginaros venezuela hace 20 años ahora pues esto es lo que está pasando y un poco pues que también tenemos daños colaterales aquí en europa obviamente sí que es verdad que al final no estamos siendo bombardeados que no nos están quitando nuestras casas nuestra profesión nuestra vida nuestros hermanos padres hijos que tienen que irse a la guerra todo esto no nos lo están quitando y pensando un poco pues siendo un poco más empático piensas bueno por lo menos es esto tengo pagar un poco más de luz es una putada porque ya estábamos pagando el triple pero no es que te bombarden y es gente pues imaginaros la tesitura entonces yo hablo el debate pienso que está bastante claro pero abro el debate aquí que pensáis deberíamos de cerrar un tratado que esto acabe ya y tratar con putin pues unos suministros de gas para poder pagar menos luz o que deberíamos aguantarnos y jodernos y pasar por este daño colateral porque el final final es cerrar todo trato con rusia que se jodan los rusos y que y que no nos dejamos doblegar o que no nos dejamos comprar no que no cambiamos vidas humanas por gas pero bueno ahí abro la tesitura y sí que hay muchas industrias muchísimas empresas muchísimas personas que no van a poder pagar la luz o sea imaginaos acuerdaos cuando subió un 4% y pedían dimisión a rajoy porque había subido un 4% en un año la luz y la gente se moría no os acordáis los anuncios que la gente se moría de frío en las calles de madrid y toda esa mierda imaginaros ahora o sea el what the fuck ya supongo yo porque en portugal sí que tienen a ver si aquí tienen un fondo de garantía de reserva para poder ayudar al ciudadano esto no lo podemos pagar o sea ya no lo pueden pagar ni en alemania pero imagínate aquí con el sueldo mínimo que tenemos o sea no 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 esto está imposible esto no se puede entonces bueno auguramos muy malas muy mala semana inestabilidad en los mercados inflación disparadísima ya sabéis que después de la luz para todo lo demás porque cargar los camiones no sé qué y todo vale más dinero igual que generar la primera materia no sé qué en el laboratorio no sé qué para la industria todo eso va enchufado a la luz y cuesta más de generar así que próxima subida y vamos inaudita otra vez además de la luz de máximos históricos auguramos subida en lo que viene siendo la inflación que ya estamos al 7 con algo chicos así que malos momentos malos momentos para la gente que tenga dinero ahorrado y lo tenga guardado en una caja o lo tenga una cuenta corriente o en un depósito a plazo fijo lo que viene siendo europa muy mal porque va a venir una inflación de la hostia así que hay que mover el dinero si hay oportunidades y ya lo sabéis simplemente con la facturita podemos mirar a ver qué os está proponiendo vuestra compañía si se está cambiando los planes o cuáles son los planes que tenéis que hoy me he recibido una factura igual que el chico se quejaba el cliente me decía es que pago el triple y no quiero y yo decía no no es que ahora pagas el triple que hace un año sí pero es que ahora los precios que hay ahora son tres veces más los que estás pagando tú así que quédate donde estás y calladito bro no te llamen y te digan que te cambian el contrato porque la cosa está muy mal así que aguantarse los machos sí que tenemos oferta todavía en firme de algunas compañías que estamos pudiendo contratar y hacer contratos así que si queréis ponerse en contacto con nosotros ya lo sabéis ss colección nos espera un besito espero que os haya gustado el vídeo sobre todo darle like campanita y suscríbete para que te avise de los directos que hacemos todos los días y comentamos estos temas de la actualidad que es quiere decir porque lleva una cosa a la otra y todas estas cosas muchísimas gracias